Amigos míos, hoy es el día en que vamos a probar el DLC de Dragon Ball Z Kakarot Bardak, Alone Against Fate, porque está el nombre en inglés Es el único que está en inglés porque mira este dice Trunks, el guerrero de la esperanza Y este dice, el despertar de un nuevo poder, el despertar de un nuevo poder parte 1 Pero este dice, Alone Against Fate, o sea en inglés, ¿por qué? ¿Listos? Vamos allá No se puede jugar el complemento mientras hay una instalación en curso ¿Qué? 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 Ahí está, seguro que quiere salir de la historia principal y comenzar Este contenido ocurre por separado de la historia Ya está, ya está, lo tenemos Simona la pelona, vámonos para allá directamente a jugar el DLC de Bardak ¿De Bardak? DLC de Bardak ¡Cajado! ¿Qué es lo que! Inca depende, amigos Perfecto ¿Cakarot? ¿Vingo? ¿Bardak석, están en inglés, el padre? ¡ğı... Ya antes haben çıktı el niño de transactado La potencia ihan menor ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo de la Tierra del 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 Tierra? Y luego pasamos a Bardak Pasamos a otro plano Ya vimos a Kakarotito Ahora vamos a ver a Bardak Aterrizando en el planeta No les duele el trancazo De cuando aterrizan sus naves Qué pésimo aterrizaje No sé quién será su ingeniero Pero qué pésimos aterrizajes Hacen las naves Saiyajin Aquí es el objetivo de esta vez ¡Pumbuquín! ¡Dime que ya juego! ¡Dime que ya me toca jugar! ¡Excelente! ¡Ay, qué rápido se murió, Rafa! Elimina varios enemigos a la vez con el superataque, Rafa Gazzetta en las batallas de la Horda sin personajes de apoyo. Golpea a los enemigos para cargar la barra de Rafa Gazzetta, luego oprime L1 y R1 para activarla. La Rafa Gazzetta se puede cargar hasta nivel 3, permitiéndote... ¡Segúrate de cargar esa Rafa Gazzetta! ¡Rafa Gazzetta! ¡Me acaban de golpear! ¡Me acaban de golpear! ¡Contraataque, explosiones! Vale, me están dando el tutorial de batalla, pero pues técnicamente yo ya sé cómo se juega esto, aunque no les voy a mentir, no me acuerdo del todo. ¿Otro menos? ¡Rafa Gazzetta! ¡Rafa Gazzetta! La Rafa Gazzetta es para mí. ¡Gracias! ¡Ah, qué bonito está haciendo! ¡Uy! ¡Ya, que deja de estarle dando tutoriales innecesarios! ¡Ah, qué la...! Que ya sé jugar, chico Que parte de ya sé jugar No entiende usted Yeah, baby Muere, 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 muere Mira Uh, se me dio Dale 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 Muere, muere, muere Uy, vamos Rafa la Zeta 34 enemigos 34 enemigos valieron Kekis, chavos ¿Qué otro ataque tengo? Martillo Meteorico, a ver, déjame ver ese ¿Qué? 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 ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Tú dijiste yo? ¿Tú dijiste yo? Venga, uno más, uno más ¡Homala! ¿Qué? ¡Homala! 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 ¡Eso es todo! ¡Homala! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! Adiós ¡Chef! Bueno Vale, uno se atravesó ¿Cuántos tengo que matar, se supone? Vamos ¡Otro más! A ver, ¿a cuántos me reviento ahora? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Siete nada más? Bueno, ya Eran los que me faltaban Eran los que me faltaban para terminar con esto Experiencia ganada Rango A Pero si me merecía una S No manche Bardak llevó a nivel 21 Ok, nada mal Nada mal para empezar Mi primera misión Como Bardak ¡Aaah! 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 Oye, esta te la presentan como si fuera una película y todo! Ya Vida Ok Bebida Medalla D Urna elegante Mis recompensas de esta misión Planeta Bellita Estamos en el En el Little Caesars Del Planeta Bellita En el Little Caesars Del Planeta Bellita Uff No hay mejor sentimiento En el universo que esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Y ya no se volvió a transformar. Y cuando se volvió a transformar, pues se le zafó la cabeza, ¿no? ¿Es eso? Aparte de ser de la clase alta. Hmm. Hmm. Vale. Lo del entrenamiento tiene sentido. ¿Está dormido o no? ¿Está dormido o no oye? ¿Está dormido o no oye? ¿Vale? 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 Tiene buenos compas el Bardak. Buenos compas. Cocina, comiendo, comer comida y platos, aumenta sus atributos. Eso ya lo sé. Ya me dieron mi tarjetita de Bardak. Aquí la tenemos. En la sección de emblemas veo algo aquí atrás. Me lo voy a robar. Ahora es mío. Una brújula dorada. Y aquí hay otro algo. Me lo llevo. Super proteína de poder. Nada mal, nada mal. Vámonos. Vámonos, compañero. Me largo de aquí. Ratero, no. ¿Estaba en el suelo? Si está en el suelo, no es de nadie. Oye, Bardak. No hay que ir. No hay que ir. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso? ¿No había ido hasta ahora? Bueno, ¿no? Si se ha aumentado el cambio de la verdad, o si se ha aumentado el cambio de la fuerza, o si se ha aumentado el frío, o si se ha aumentado. Buscar el Key Presiona L1 para ver el Key Sí, yo puedo ver el Key Lo recuerdo perfectamente O sea, ¿me estás diciendo que ni siquiera aquí me voy a poder librar de los Ai-Bai-Man? Vale, Bardak Dice que será mejor Bardak dice que será mejor ir a la A la misión Pero Yo digo ¿Por qué tanta prisa? ¿No están de acuerdo conmigo en que ¿Por qué tanta prisa? Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Vale, vamos La misión principal es ahí Justo ahí arriba ¿Cómo se sube? Ah, vale Ya, ya me acordé Así subo Así bajo Así subo Así bajo Vale, ya me acordé cómo se controla esto Soy experto aviador Nadie puede contra mí Experto aviador Mira, estoy en el planeta Bellita No puedo creerlo Acabo de caer En que estoy en el planeta Bellita Wow Qué planeta tan más feo Con razón Vegeta Prefirió quedarse en la Tierra Bueno Vamos a ver Acá Mira Misión secundaria ¿Cuál es la prisa por terminar con esta historia? Vámonos acá Ir Al lugar de encuentro de los Saiyajins Sí ¿Qué acabo de hacer? Ah, vale Acabo de entrar Ay Oye, no manches Yo acabo de salir Y no había nadie Salí Y no había nadie Entro Y está Atascado de gente Pues qué ¿Por qué se fueron? No sé Que el Bardak se echó un pedo Mientras estaba dormido Y por eso todos se fueron Eso debe ser Así que aquí es donde te relajas Antes del trabajo ¿Y qué tiene eso de malo? Puedo hacer lo que quiera Cuando no estoy trabajando Supongo que tienes razón Dime Bardak ¿Notaste algo extraño? Sí Así es Ese tipo nos está mirando raro Hace rato que me está mirando Pues yo entiendo por qué Yo 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 entiendo Bueno Hace rato que me está mirando Al principio no le di importancia Pero ahora es inquietante Bardak ¿Podrías hablar con él? ¿Anda tú? ¿Por qué yo? Soluciona tus propios problemas ¿Qué dije? ¿Qué dije sobre el trabajo? No estoy trabajando Así que no perderé mi tiempo Pero por alguna extraña razón Yo tengo que lidiar con esto Ok El acosador de Seripa Seripa está molesta Porque la están estoqueando Seripa está molesta Porque tiene un otaku Que la está viendo Y huele a caca Vamos a A espantar al acosador Vamos a espantar al acosador Que está viendo a Seripa Bueno Y me vas a obligar de esa forma Está bien Lo haré ¿De verdad? Bueno No se diga más Eres bastante amigable Cuando te sales con la tuya ¿No es así? Como todas las mujeres Así son las mujeres Oye tú Méndigo mirón malicioso Deja de ver a mi amiga ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te parta el hocico? ¿Sí? ¿Puedo ayudarte en algo? Que te voy a partir el hocico ¿No estás oyendo? ¿Qué demonios te crees que eres? Ah no Este ¿Quién soy? Bueno Me llamo Me llamo Mamá Me llamo Snippy ¿Nada? Hace rato que estás observando a Seripa ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Eto? ¿Yo? Este No No Nada 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 Solo que Bueno La verdad es que Este Dilo ya Con una chica Me lleva Perdón Perdón La verdad es que Es que creo que es maravillosa Me gustaría conocerla ¿En serio? La verdad esa no me la esperaba Bueno Pues ahí la tienes Solo camina con ella y dile algo Olvídalo Déjala traigo Oye Seripa Espérate Espérate tantito Yo necesito un poco más de tiempo Necesito Concentrarme Meditar Consultar Consultarlo con la almohada Tranquilamente Si no no puedo Si no no puedo No estoy listo para conocerla Cara a cara No soy exactamente el más fuerte Mi confianza es bajísima Al igual que mi poder de pelea Vale Tiene complejo Está acomplejado el muchacho Vamos a ayudarlo ¿Por qué Seripa ¿Por qué Seripa Hablaría con alguien Con un tipo como yo? ¿Y por qué no? Nunca lo sabrás Hasta que lo intentes ¿No? Ah ya lo sé Hace tiempo que tengo Mis ojos puestos en ella Solo le gustan Los tipos fuertes Y por supuesto Que no me sorprende Después de todo Es una Saiyajin Por eso decidí Que solo hablaría con ella Una vez que me hiciera más fuerte Ah ya entendí Si eso es lo que quieres hacer Señor Bardak No me digas señor Tengo como 22 años ¿Qué te pasa? Me digo mocoso ¿Me conoces? Por supuesto Es cercano a Seripa Así que conozco su nombre Que no me hables de usted Que me siento viejo Debo pedirle un favor Debo pedirte un favor Por favor Ayúdame a ser más fuerte Rújano Ah ¿Hablas en serio? Ah ok ¿Y por qué haría eso? Está claro Que esto es obra del destino Ahora solo necesito Que pelee conmigo Y no necesita contenerse De esta forma Puedo aumentar mi fuerza Y ganar el respeto de Seripa Que diablos Creo que Hoy ando sensible Debe ser la menopausia Sensible Eso quiere decir Que pelearé contigo Sí muchacho ¿De veras? Hagámoslo Antes de que cambie de parecer Está bien Entonces Vayamos a un lugar más privado Lo estaré esperando Eso no me sonó No me gustó Como suena eso niño Cuida bien tus palabras Porque No quiero que vayan a empezar Con chismes Aquí en 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 Por supuesto No puedo ignorar Una solicitud Tan sincera Diablos Yo y mi buen corazón Esos entrenamientos No chavo Esos entrenamientos No chavo ¿Cómo crees? En serio Bardock tenía 22 años No tengo que caber Bardock Un hombre Relativamente apuesto Con una esposa joven Tiene solamente Dos hijos Y su hijo mayor Ahora mismo Que es Raditz Tiene aproximadamente ¿Qué te gusta? Unos Ocho años Más o menos Será la edad Que tiene Raditz En este punto Ocho Nueve Diez años Tal vez Tomando en cuenta Que son Saiyajin Y que les vale Gorro la vida Estoy seguro De que Bardock Consiguió esposa A los 16 años A los 17 años Ya había nacido Raditz No tengo idea La verdad Pero de que está chavo Está chavo ¿Seguro que quieres Abandonar el lugar De encuentro De los Saiyajin? Sí Salimos Salimos Así Tal cual Ya no tengo agua Me lleva Me queda poquita Me queda poquita A ver Ahora ¿Dónde está Sleepy? Sleepy ¿Este es Sleepy? El acosador Sí Aquí está Sleepy Marcado Vamos allá ¡Wow! Cómo me gusta este juego Cómo me gusta volar Y recurrir el mapa Así Siempre quise ser un Saiyajin Mamá Siempre quise ser un Saiyajin Y por fin lo logré Mira nomás Qué guapo Se ve el juego Dios Qué bueno Hostia Qué bueno Dios Qué bueno los gráficos Vamos acá Llegamos Eh Me pasé Eh Ahí está Ya llegué muchacho Ahora sí Gracias señor Bardak Oh chihuahua Pero cómo chilla La niña Ya te dije que no me digas Señor Puede usar todo mi poder ¿Verdad? Sí Le pido que así sea Por favor Me parece bien No es mi estilo Contenerme Prepárate para una paliza Niña Está bien Creo Aquí vamos Le voy a partir Toda la cara Al pobre muchacho Le voy a partir Toda la reverenda La jeta Pobrecito ¿Ves? 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 Eso te sacas Ándale ¿Ves? ¿Ves? Ándale Vamos Yo sé que traes más Yo sé que traes más No puede ser tan debilucho No Verde Creo que me pasé de lanza Con el chamaquito ¿Verdad? No manches señor No se pase de lanza señor Eso es todo El resto depende de ti Ah no Espere Espéreme por favor Espéreme por favor Todavía me puedo mover ¿Qué? Pero si luces Listo para desmoronarte Te soplo y te mueres Mijo Por favor Por favor señor No se contenga Quiero ir al límite ¿Tú? 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 Que te den para llevar Eso es lo que te gusta Que te den hasta para llevar ¿No? ¿Cómo? Oh no 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 es eso Señor No no En serio señor Esto Es para volverme más Más formidable ¿A qué? Oh ya entiendo Estás tratando de aprovechar Tus células hay allí Exacto Sí Eso Eso señor Latino De eso estoy hablando De eso Acuérdese Que los Saiyajin Cuando estamos a punto De morirnos Y nos curamos Nos hacemos más fuertes De eso estoy hablando señor No me tome a mal No piense que estoy bateando No 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 Tenía mucho miedo De intentarlo por mi cuenta Pero al volver Al verlo Señor Bardak Obtuve el valor Obtuve el valor Que necesitaba Sus roces Con la muerte Son lo que lo hicieron Tan poderoso Aunque Eso fue lo que me dijeron Los doctores Esos doctores Son unos inútiles Supuse que Podría recibir una golpiza Y levantarme de nuevo Mucho más fuerte Como usted señor Bardak Una extraña manera De pedir Una extraña manera De pedir Que te golpeen Una y otra vez No 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 me referí a eso Quise decir Que quiero volverme Más fuerte De la misma manera Que usted Entonces Podré hablar Con Seriba Está bueno Está bueno Niño ¿Quieres que te dé Una paliza? Está bien Ella Me metió En este lío Así que al menos Sacaré algo de provecho Muchas gracias Señor Bardak Lo amo Digo Muchas gracias Muchísimas gracias Entonces si se enfrenta a mí ¿No? ¿Cómo terminé En una situación Tan estúpida Como esta? Debo terminar Con esto Rápido Se lo pido Por favor Deme una paliza Este muchacho Trae algo raro Este muchacho Trae algo raro ¡Ah! Me pegó No niño No niño Pero bueno Irrespetuoso este Irrespetuoso este ¡Ah! ¡Wow! Eso Así me gusta Que se defiendan Si no No es divertido Si no Te defiendes No es divertido Eso Dejate caer Eso Ándale Dele Se acabó Ah Masoquista Así Méndigo Aquí está Como te gusta Tal y como te gusta Mijo Hacks Esos son hacks Sí Señor barda Se pasó de lanza Vamos Idiota Eso no es suficiente Debes saber Cuando terminar Pero seripa Pero seripa Jijijija El bolas del dragon Juegas tú XD CTRL Jajaja Saludos Padrino Como andamios Hola Hola Sari ¿Cómo estás? Bienvenida Muchísimas gracias Por apoyar el canal Con esa resuscripción Con Prime Un abrazote Grandote Estamos bien Jugando el DLC De Bardak Pero seripa En cuanto Ya basta Demente Dime ¿Por qué? ¿Por qué te estás esforzando Tanto por ella? Fue amor a primera vista ¿Qué? ¿Acaso esa paliza Afectó tu cerebro? Su rostro hermoso Y atrevido Por ella Yo Oh no El mundo se vuelve negro Esto es ridículo Mira Ve donde un doctor Lo último que quiero hacer hoy Es tener que lidiar Con tu cadáver Si Tienes razón Si me recupero ahora Me volveré más fuerte Espérame Seripa ¡Snipe! Fue a la isla médica A la sala médica A la isla médica Oime mi dislexia A la sala médica Luciendo más Que medio muerto Uy Que persona más demente Supongo que por ahora Regresaré con Seripa Como me gustan Las misiones secundarias De Dragon Ball Te topas con cada cosa Te topas con cada cosa Cuando Cuando haces las misiones Secundarias de Dragon Ball Cada mafufada El acosador de Seripa Mira Hay que volver allá Con el muchachito Que se está muriendo Eh Saibai Man Me persigue un Saibai Man Me persigue un Saibai Man Ándele Perder Que bien Que bien Que bien Mueve Se murió el infeliz Ese si Ya que se murió Este se muere Ahora mismo No todavía no Todavía no Pero ahora si Sacamos remate Rango S Mucha experiencia Para Epsilon Mucha experiencia Para Epsilon Misión secundaria Misión secundaria ¿Dónde está el doctor? Aquí está el doctor Parece que aquí está el doctor Creo que sí Creo que aquí está el doctor Creo No estoy seguro Pero creo que aquí está A ver Seripa A ver Seripa Vamos a hablar Oye Hablé con el tipo ese Te tomó bastante tiempo Sí Y escucha esto No me la vas a creer Así que lo tuve que golpear Un rato Porque se quería volver Más fuerte Para conocerte En serio No pensé que fueras Que fueras tan caritativo Y cuando Va a aparecer Ese tal Snippy Hollow Este Supongo que cuando Lo den de alta Con esas heridas Le daría Unos dos días Dos días Será demasiado tarde Para entonces Ya estaremos En el planeta Canasa Ay sí Cierto Lo habías olvidado ¿Verdad? ¿Y qué? Además Tampoco estabas Interesada en él Sí Bueno Es verdad Pero ¿Sabes? El tipo estaba dispuesto A recibir una paliza Para volverse más fuerte Por mí Es algo encantador No esperaba Escucharte decir eso Aún así No espero Que el poder De pelea De ese tipo Sea mucho más alto Una vez recuperado Si tienes suerte Quizás logre alcanzar Un tercio De mi poder La verdad No me importa mucho El poder de pelea ¿En serio? Escuché que te gustan Los tipos poderosos ¿Escuchaste? O eso escuchó Snippy No se trata De qué tan fuerte eres Sino de qué tan resistente eres Se trata de ser capaz De luchar Para ser más fuerte ¿Me entiendes? Vaya 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 Chica lista No sabía que fueras Tan romántica Bueno Preferiría que Fuera al menos Más fuerte que yo No tiene que ser Tan demente Como tú Bueno Si esa es tu preferencia El pobre idiota Tiene un largo camino Por delante Como sea Ya terminé con esto El resto queda En manos de ustedes Eres el mejor jefe Oye Bardock ¿No crees que soy rara o sí? ¿Te refieres a Toda esa charla Sobre la fuerza? No importa lo que hagas Ya que ser fuerte Es lo que importa Después de todo Somos Saiyan O al menos Eso es lo que pensaba Puede que este tipo Haya cambiado Mi forma de pensar Al menos un poco Entiendo lo que quieres decir Al menos parte de ello ¿En serio? Bueno Nos vemos Historia completada El acosador de Seripa Para acosadores Para acosadores Que se va topando Uno de hoy en día Buenas noches Axel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Cantidad de acosadores Bueno Para mí Siendo amigo de Seripa Mi trabajo Como amigo de ella Es espantarle A los que la acosan En este caso El acosador realmente Estaba enamorado de ella Pero pues ahí está Para nosotros Los Saiyajin La fuerza lo es todo La fuerza determina La justicia Y así es como debería ser Pero pensar que Alguien quiere ser Más fuerte Por mí No creo que eso No tenga importancia Ay Creo que en algún momento Me golpeé la cabeza Aún así Creo que es demasiado pronto Para pensar demasiado Sobre ese tal Slippy Hollow Pero quizá En seis meses Un año Si trabaja duro Y se vuelve más fuerte Entonces Me preocuparé de eso Cuando llegue el momento Oye cantinero Dame otra F ¿Cómo le decimos chat? ¿Cómo se lo explicamos? ¿De qué manera le decimos? Ya perdí demasiado tiempo En este lugar Mejor me voy Ah Tenemos a Seripa Bueno La tarjetita de Seripa Tenemos la tarjetita De Seripa Y le espantamos Al acosador En la vida Soy ese Dice Monkey El acosador De Seripa En la vida Eres el acosador De Seripa En serio No me la container No me la container Joven Mira Aquí hay de estas Capsulitas De colores Estas son las chidas Estas son las chidas Son las que vale la pena Recoletar Las demás Me Pero esas Siempre que las vean Agárrenlas Agárrenlas Ok Creo que esto Es un entrenamiento ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esta misión? ¿O vamos a buscar otra? A ver Vamos a ver esta Seripa estaba Allá en el Little Caesars Pero ya se vino para acá Ah no Son puros vatos Perdón Ese del cabellito De Honguito Perdón 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 Me hiciste quedar en ridículo Ayer ¿No? Ah Son los bravucones Del Little Caesars Little Caesars Son los bravucones Del Little Caesars ¿Estás diciendo Que nuestro nivel De poder Es más bajo Que el del viejo Bardock? Solo estoy diciendo La verdad Tengo que volver A explicarte El funcionamiento De los rastreadores Cállate Que engreído eres Nuestros puños En tu cara Te ilustrarán Nuestros niveles De poder Oye Tú Suena bastante interesante Para mí Déjame unirme A la diversión Chihuahuas Esta es la última Persona Que necesitábamos Cinco contra uno No es una pelea Justa Imbéciles ¿Y por qué Van Trastoma? ¿No soy lo suficiente Bueno para ustedes? Saben Que no pueden Vencerte Así que están Peleando conmigo Para desahogarse Oigan ¿Aún se hacen Llamar a Saiyajin? Diablos Este tipo No sabe Cuando Quedarse Los hijos ¿A quién le importa Que Bardock Este aquí? Acabaré Con todos ustedes Me quitaste Las palabras De la boca ¿Le quieres ayudar A Toma? Se metió en problemas No No, sí Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Como Chihuahuas Toma y Bardock Ahora vamos a ayudarle Bien Hagámoslo Toma Aún así La pelea básicamente Terminó antes de que comenzara Hablando de cosas aburridas ¿Qué dijo? Una fanfarronada de clase baja De un guerrero de clase baja No, yo no le entiendo ni más ¿Tienes idea de cuánto caos hemos superado? Nos fortalecemos cada vez que superamos un reto Seré claro No eres rival para nosotros A la gente le encanta fanfarronear Está bien De todos modos Nosotros los Saiyajin Usamos nuestros puños para hablar Sabremos quién manda después de algunos golpes La piedad no tiene cabida en un combate Aplástalos hasta que no puedan volver a levantarse Esa es la filosofía del guerrero Ya sacaste boleto, mijo Tampoco esperes Piedad de mí Oye, Bardock Iremos al planeta Canasa después de esto El tiempo es oro Así que no te demores Sí Mira qué bárbaro Me lo reviento Toma, toma, toma Toma, toma Toma ¿Qué es esto? ¿Puedo cambiar de personaje o...? ¿Puedo cambiar de personaje o...? ¿Puedo cambiar de personaje o...? ¿Por qué no se te presione a R1? ¡Uy! Ándale, trága-telo ¡Trága-telo! Pa' ti, pa' ti, pa' ti Es pa' ti, mijo Bien hecho, toma Bien hecho, toma ¡Oh! ¡Me lo regresó! ¡Qué bárbaro! Uno menos ¡Trága-telo a los dos! Le voy a dar para llevar igual que el chamaquito que me dejó ¡Coman, coman, coman! ¡Coman poder Saiyajin! Y ahora sí ¡Liberamos poder oculto! ¡Y me los creo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uy! Ándale, perro Ándale, perro Ándale, perro Ándale, perro ¡Uh, uh, uh, uh! Ándale, ándale, ándale Esquivadas, esquivadas, papu Alí, ¡ah, uh, uh, uh! ¡Uy! ¡Man produce! ¡Hias! ¡Ani vamos! El ataque de estos ¡Bien! Concentración del Épsilon Concentración del Épsilon Dale Otra vez Que bonitos ataques Que bonitos ataques Necesito ir a prender Más ataques Se acabó Ya cuando quedó uno Se lo llevó el payaso Rango A Muy mal lo del rango A Pero subimos de nivel Bardak nivel 22 Nada mal Maldición ¿Quiénes diablos son estos? Tal vez ahora entiendan La diferencia entre ustedes Y nosotros Maldición Si tan solo Bardak no estuviera aquí Idiotas Toma Y yo Nos vamos Nos volvimos más fuertes Al hacer equipo Mucho más fuertes que ustedes Incluso Si me mantengo al margen Ustedes no tienen Ninguna oportunidad Contra Toma Maldición Si lo consiguen Salgan de aquí Y no vuelvan a aparecer Nunca más Eres un Recordaré esto Te lo retribuiré Mil veces Algún día Me duele todo Mamá Ya basta de hablar Miserable Caray Eso pida Carne de cañón Oye Bardak ¿Qué quieres decir Con más que ustedes? Parece que piensas Que eres mejor Que nosotros Eso no es lo que Trato de decir Es decir Claro Te estás volviendo Más fuerte A un ritmo Vertiginoso Pero yo también Soy Saiyajin ¿Sabes? No me quedaré atrás En ese caso Dejemos claro Quién es el más fuerte Vaya Te va a sorprender Eso espero Aún así Esos cinco idiotas De hace un momento Atacando entre todos A un tipo Para igualar Las probabilidades Me da vergüenza Que sean mi gente Lo único Que puedo decir Es que no hay Nadie tan honrado Como tú Yo Un tipo honrado Por lo general Cuando alguien Se enfrenta A un enemigo Al que No tiene esperanza De vencer Lo común Sería escapar O encontrar La manera De arrojarle Arena A los ojos Tú eres diferente Luchas de forma Limpia y honesta Y no te rindes Hasta que la batalla Es tuya Por supuesto De lo contrario ¿Qué sentido Tendría pelear? No Mucha gente Piensa de esa manera Por eso Te llamé Un tipo honrado Oye Ya basta Estás siendo fastidioso Así es Cuando se trata De peleas O amigos Eres una buena Persona Incluso ahora Aquellos a quienes No debería importarles Un pepino Parecen estar Metiéndose En mis asuntos Naturalmente Piensas en tus camaradas Y diriges la carga Hacia cualquier peligro Bueno Eso Es porque siempre Te dan una paliza Y te vuelves Más fuerte Diablos Esa sonrisa No Pensé Hacer equipo Contigo Haría Pensé que hacer Equipo Contigo Haría las cosas Más interesantes ¿Qué? Eso salió De la nada Estoy contando Contigo Hombre Caray Siempre me tocan Los raros Siempre me toca Gente rara En mi equipo Chihuahuas Pero bueno Misión cumplida Me dieron Una cura Cola Tal vez en algún momento La voy a ocupar En algún momento Tal vez la voy a ocupar Definitivamente En algún momento La vamos a necesitar Cuando me metan Una reverenda paliza Voy a necesitar Curarme la cola Eso es definitivo ¿Qué es la cola? Necesita ¿Qué es la cola? Necesita atención La cura cola La cura cola No lo puedo creer ¿Quién está por aquí? A ver Frutitas Connitas Ñom 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 Frutita Comida ¿Y estos menenenes ¿Qué hacen aquí? ¿Qué andan haciendo chavos? ¿Me invitan a pescar? Creo que están pescando Hola Supuse que Te encontraría aquí Quería pescar Antes de partir A Canaza Ustedes no tienen Más comida No tienen más Que comida En la cabeza ¿Verdad? ¿Y cómo les fue? ¿Consiguieron algo? Lo que ves Es todo lo que tenemos Hoy fue todo Un fracaso Qué lástima Pensé que Podrían alimentarme Está bien Y si tomas Una caña de pescar Solo Dice Tres son mejor Que dos Ok Les voy a dar Unas lecciones De cómo pescar Al estilo Saiyajin Por favor ¿Son Saiyajin? ¿Y están pescando Con una caña? ¿En serio? Qué vergüenza Qué vergüenza Me dan Que estén pescando Con una caña Si son Saiyajin Eres el mejor Pescador Entre nosotros Ya quiero ver Lo que atrapas Y si lo hacemos Más interesante Me gusta la manera En la que piensas Y si apostamos Ese pez De ojos saltones Me parece bien El primero En pescar dos Gana Ok, ok Está interesante Hoy será el día En que te quitaré El título Bardak No, si yo atrapo Uno primero No me acuerdo Cómo pescar Estoy en problemas Porque no me acuerdo Cómo pescar Vale Acá No me acuerdo Cómo pescar Vamos a ver Si pesco dos Por lo menos Pescar Hola Exilón Hola Esteban ¿Cómo estás? A ver Vale Así se pesca Easy peasy Ya me acordé Fácil 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 Rápido Y sencillo Ya me acordé Cómo se pesca Llevo uno Me falta uno más Seguro que quieres Usar este cebo No Ok Las chihuahuas Que no Pescar Ahí está Vamos a pescar otro Me falta uno más Y listo Ven aquí Pescadito Pescadito Ven Pescadito Pescadito Mira Mira, mira, mira Ya lo viste Pescadito Ahí estás Eres mío Eres mío Mocos Listo Ya está Segundo pez De ojos saltones Conseguido Gané la apuesta Misión secundaria Completada Vamos allá Bueno, mi hambre Cállate Ya llevo los peces Miren lo que atrapé Vaya Se ve increíble Bardak ¿Y ustedes Tuvieron suerte? Eh Totapo Y yo No tuvimos suerte Los peces No quieren morder El anzuelo Pero No nos quejamos Ganaste esta ronda Bardak No puedo llamarlo Una competencia Si no atrapa Ninguno Pez No siempre se puede Tener buena suerte Ya deja de hablar Tenemos un festín Que preparar Bueno Me encargué De pescar Así que ustedes Se pueden encargar De la preparación Solo pide Y recibirás Uy Para luego es tarde ¿Se me antoja un pez? ¿Me creerán Que justo Esto se me acaba Se me acaba Se me acaba De antojar Un pez ¿Soy el único? ¿Soy el único? Se me acaba De antojar Un huachinango Tatemado O un O una mojarra A las brasas Al mojo de ajo Se me acaba De antojar Eso se lo que Llama un festín No puedo quejarme Sobre el sabor Eso seguro Tú mismo lo dijiste Estoy por explotar Eso sí que estuvo delicioso Es verdad Fue quizás El mejor pescado Que he comido En mi vida Valió la pena El esfuerzo ¿Y el esfuerzo De quién? Ya que no te vi A atrapar Ningún pez Eso no es Lo que importa Díganme ¿Qué es lo más sabroso Que han comido? Bueno Diría que esa cosa Que comimos En el planeta Que visitamos La semana pasada Era bastante buena Ah eso Sí Era bastante bueno Una delicia Si no Si me lo preguntan Era bastante rico Y un poco duro Sí Una delicia Mientras más Masticabas Mejor era su sabor Era casi como Era casi una pena Tragárselo De un bocado Me gustaría comer más Porque estamos hablando De comida Verde Ya me dio hambre Me gustaría comer más Pero Como ya destruimos El planeta Eso está fuera De discusión Verde Si es cierto Cuando lo dices De esa forma Casi me Me llega a dar Lástima Espero que también Haya buena comida En el planeta Canasa Sí No puedo esperar No me importa Que comida local Tengan Vamos a destruir Ese planeta Ese es nuestro Trabajo ¿No? El rastreador El rastreador Se puso Se puso loco Invite señor Epsilon No no Pues invítenme Ustedes Yo no tengo Yo no tengo Pescadito Ustedes tienen Pescadito Ya antojó Peces Sí Ah Un Sai Bai Man Vaya Mira nada más Sai Bai Man Parece que los atrajo El olor del pescado A la parrilla Ay Ahora resulta Que son carnívoros Oh cielos Parece que buscan Una pelea Nada Con un poco de ejercicio Después de una buena comida Buen punto Dividámonos Y eliminémoslos Claro Ustedes se pueden encargar De ese grupo Me parece bien Bueno ¿Qué te parece Si nos divertimos un poco Matar a tres Sai Bai Man Va a ser pan Mira 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 Vamos 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 Ya se venía uno Vale Uno menos Son de buen nivel Tienen una buena cantidad de vida Pensé que se llamaba sencillo Pensé que sería más sencillo Derrotarlos Pero no Bien Bien Recargamos aquí Nos ponemos Tochos Nos ponemos Bien Tochos Venga Me pongo Tocho Me pongo Tocho Con el Bardakun 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 Lo enterré Lo enterré Y hay metros Bajo tierra Bandanoma Pobre mono Pedido ya ¿De qué hablamos? ¿Del pescado todavía? Tontos De ninguna manera Íbamos a perder Ni siquiera Me ayudó a digerirle Mi almuerzo ¿Eh? Desde que comenzamos La pelea Siento que nos observan ¿Quién era? ¿Esa pequeña máquina Observó Toda nuestra pelea Contra los Saibai Man? Es como si nos estuvieran Monitoreando Tengo un mal Presentimiento ¿Qué hacemos ahora Bardak? Maldición Sabe que la vimos Que escapara Solo demuestra Que trama algo Oye Maldición ¿Qué está Pensando? Uh Estas son cosas Que no pasaban En el anime Estas cosas No sucedían En el anime Vato Estas cosas No ocurrían En el anime No ocurrían En el anime Nos está espiando Freezer Sigue la máquina Es esta ¿No? Es esta Es esta la misión Oye ¿Acaso viste pasar Una máquina por aquí? Si Volve en esa dirección Maldición Esa chatarra Es rápida Cuando intenta escapar He visto muchas He visto muchas Esa cosa últimamente ¿Sabes algo al respecto? Es la primera vez Que la veo Me preocupa Oye Bardak ¿Qué te hizo Venir aquí Con tanta prisa? Vi un trozo De chatarra Que me llamó La atención Lo seguí hasta aquí ¿Te refieres A esa maquinita? Ha estado Merodeando Por estas partes Si También la vi Aún así No ha hecho Ningún daño Esperen ¿Ustedes dos También sabían De esto? No Más que tú Pero no ha Atacado a nadie Así que Nadie le presta Mucha atención ¿Tienen Idea De qué es lo que Buscan? No Ni idea Lo vi Una O dos Veces Pero Eso es todo En otras palabras Nadie sabe Qué está haciendo Esa pequeña máquina En este lugar Aunque eso No me sienta bien Así que iré A buscarla Oye ¿Todavía piensas Ir tras ella? ¿Qué ganas Con todo esto? No puedo explicarlo Pero no puedo Dejarlo pasar Sabe que la curiosidad Mató al gato ¿Por qué te preocupas? Aún así Bardak Siempre tuvo Buenos instintos Cuando tienes Razón La tienes No nos escuchará Una vez Que se le mete La idea A la cabeza Así que No podemos detenerlo Estamos descubriendo La farsa De Freezer Freezer Tenía Droncitos Vigilando A los Saiyajin Cuando peleaban Para ver Qué tan fuertes Se estaban Volviendo Probablemente Se percató De que se estaban Volviendo Muy fuertes Y le dio Cuscus Cielos Por fin Te alcancé Descubriré Qué está detrás De todo esto ¿Quién está detrás De todo esto Y por qué? Suena una alarma ¿Pero qué? ¿Llamó una máquina De combate? Sabía Que quienquiera Que la envió No tramaba Nada bueno No es necesario Contenerme Haré chatarra Con todas ellas Hola amor ¿Qué traes ahí? Gracias Ah Sí Muere Maquinita Maquinita Muere 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 Primero la maquinita Primero la maquinita La maquinita Me tiene hasta el copete Esa maquinita Me tiene hasta el copete Así que primero La maquinita De nuevo Oh Bueno Maquinita Ya Ya está Adiós a la maquinita Oh 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 Andale A ver perro A ver perro Déjate caer Déjate caer perro Y vamos a dar hasta para llevar Unos tiros hay allí Mira 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 Un poco de esto Un poco de aquello No lo voy a dejar respirar No lo pienso dejar respirar No 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 puedes venir Insultarme Faltarle el respeto A este Saiyajin Y salirte con la tuya No No se puede Me vas a perdonar Pero no se puede Simple y sencillamente No se puede Oh oh A ver Fácil Rápido Y sencillo Oh 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 Bardak 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 Cielos Acabaste con todas ellas Nomás era una Ellas empezaron No pueden quejarse Si soy yo Quien lo termina Bueno Veamos si podemos Encontrar información Que las vincule A su dueño ¿Las van a vinculear? ¿Qué? Este número de modelo Le pertenece Al ejército de Freezer ¿Nanda? ¿Qué pasó Bardak? ¿Encontraste algo? Esta máquina Es del ejército de Freezer ¿Qué? ¿En serio? Si No hay duda al respecto Pero ¿Por qué hay una máquina Del ejército de Freezer En este lugar? Quizás el señor Freezer La envió al planeta Para buscar Alguna Algo de buena comida De ser así ¿Por qué me atacaría De esa forma? Es verdad No te ves para nada Delicioso Quizás el ejército De Freezer Nos está monitoreando O peor Oye Lo que sea Que estés pensando Olvídalo Si Tienes razón ¿Crees que uno De sus soldados La tomó prestada Sin permiso Para sacarla A dar un paseo? ¿Y luego te atacó Cuando empezaste A meter tu nariz ¿Bardak? Quizás tengas razón Quizás No hay más Que pensar al respecto Es solo una broma Estúpida De un soldado Estúpido Y ahora Que la rompiste No hay nada De que preocuparse ¿Nanda? Todavía estás preocupado ¿No es así? Siempre fuiste Muy Aprensivo ¿Y yo? Quizás Solo estoy pensando Demasiado No se preocupen Claro Entonces Caso cerrado Y si terminamos Con esto Detective Vardak Entendido Y muchachos Asegúrense De estar preparados Para nuestra Siguiente misión ¿Entendido? Por supuesto Le mostraremos Cómo hacemos Las cosas En el planeta Será muy divertido Misión Historia Completada Una amenaza Inminente Verde Cómo pasamos De estar pescando Tranquilamente A descubrir Que hay cosas Chuecas Sucias Y malignas Que están ocurriendo Dentro del ejército De Freezer Qué impresión Uno nunca sabe Cuándo le va a llegar El día Uno nunca sabe Cuándo le va a tocar Nunca sabemos Cuándo nos va a tocar Un día Estás pescando Tranquilamente Y al otro Te explota En tu planeta Qué buenas historias Tienen las misiones Del Dragon Ball Z Cácaro Aquí viven Los Ginyu Aquí están Los Ginyu Los Saiyajin No son más Que basura ¿Cómo se llama Ese men? ¿Cómo se llama Ese men? Porque tengo que Memorizar su nombre Otra vez Lo olvidé Cómo se llama ¿Cómo se llama? Giz Se llama Giz ¿No? ¿Es Giz? Es Giz Vale Me lo confirman Ese men Se va a morir Ese men Se va a morir No, 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 no O sea, sí se va a morir en el futuro Algún día Tendré un hijo Y ese hijo Le va a partir la cara a ese men Ya verán Se va a morir Tal vez no hoy Tal vez no mañana Pero algún día Tendré un hijo Que le va a partir El hocico a ese men Por andar diciendo Que los Saiyajin Somos basura No, mi hijo Ya tienes un hijo Epsi Ah, sí, cierto Pues uno de mis hijos Se la va a partir Uno de mis hijos Se la va a partir Uno de mis hijos Le va a reventar El hocico a ese men Vamos a hacer Esa misión secundaria Pero la vamos a hacer El día de mañana